Hola, ¿qué tal? Somos Daniel y David, fundadores de Ayahora, ¿qué hago? Estamos muy, muy contentos de poder compartir contigo este video, esta información que nosotros tenemos y pues parte de nuestra misión es ayudar a las personas a que descubran su propósito de vida y sobre todo que cumplan su propósito. Agradecemos de una manera tan, tan grande a Sandra Urgos por permitirnos pues compartir aquí en este canal contigo, poder aportarte a ti y pues definitivamente estamos muy, muy contentos de estar acá en este lugar, en esta pantalla. Y bueno, antes de compartirte el tema de hoy que hemos preparado para ti, queremos decirte que al final del video tenemos un regalo para ti, es un regalo muy, muy bonito, algo que hemos preparado junto con David, es un ebook que se llama Tres claves para descubrir tu propósito de vida, pero vamos a entrar al tema de hoy. El tema que hemos preparado es tres claves que tienen las personas, tres elementos que las personas que viven con propósito sí o sí tienen en sus vidas. Y ya te vamos a compartir el número uno. ¿Cuál es el número uno? El número uno es amar lo que haces. Estás como escuchaste, en cada actividad que nosotros realizamos día a día tenemos que amarla, tenemos que hacer que sean nuestras. Justo como decía Steve Jobs cuando vivía, es que para hacer un gran trabajo tienes que amar lo que haces. Por eso nuestro llamado, nuestro llamado a la acción para ti es que si no estás haciendo algo que haces, vas a tener que buscar hasta encontrar y para que te pongas a hacer eso que realmente amas. Así es. Y número dos, ser auténtico. Si algo que tienen las personas que viven con propósito es ser auténticos, ¿qué quiere decir? Eso que es distinto a todos los demás. Un ejemplo de ser auténtico es la madre Teresa de Calcuta. Esta madre, esta persona, ¿qué hizo? Hizo algo muy, muy distinto. Ella simplemente dijo, yo voy a ayudar a los pobres. Voy a ayudar a los pobres, a los desemparados, a los enfermos, a aquellos abandonados. A cada uno de ellos yo les voy a ayudar. Y ese fue su foco. Mucha gente le criticó a ella porque, oye, pero ¿por qué solo a los pobres? También hay que ayudar a otros que no solo sean pobres. Incluso ella recibía invitaciones para eventos que eran con círculos sociales más, no pobres, sino gente rica y adinerada. Él decía, no, ¿sabes qué? Mi propósito es impactar a esas personas. Yo no quiero estar allá. Yo quiero estar con la gente pobre. Y creo que ser auténticos es un elemento clave, el segundo elemento clave que queremos compartirte. Y el tercer elemento es poder plantearte objetivos. En tu vida, al tener un propósito, vamos a tener que plantearnos objetivos y, claro, planificar cómo vamos a lograr esos objetivos. Puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, te comento, hay un conferencista que se llama Dante Gebel y él tenía muchas dificultades para lograr cumplir esos objetivos. Tuvo que conseguirse un trabajo de lunes a viernes amando ese trabajo, amando ese medio que le daba el financiamiento para sus vidas, para sus gastos. Y el sábado y domingo dedicarse a cumplir lo que le gusta, a aprender lo que realmente le gusta. Y así fue planteando esos objetivos hasta que llegó un punto en el cual él ya se dedicó de lleno a lo que hacía los sábados y domingos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya aprendía y empezó a generar recursos a través de eso, a través de su arte, a través de lo que realmente ama hacer. Eso. Entonces, dejamos con estos tres elementos. Punto uno, amar lo que haces. Segundo, ser auténtico. Y tercero, tener objetivos. Plantearte objetivos y tomar acción. Y eso es todo lo que hemos preparado para ti. Queremos que esta información no sea solo información para tu mente, sino que la lleves a la acción para que vivas tu propósito. Por último, recuerda, tenemos ese regalo para ti, el ebook 3 claves para descubrir tu propósito de vida. Y pues, el enlace de descarga está aquí en la descripción. Así es que nos vemos en un próximo video. Gracias, Sandra, por permitirnos estar aquí en tu canal. Y gracias a ti por vernos hasta este punto del video. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.